Hola, saluditos para todos los boxing fans que siempre están conectados siempre en el mejor canal 505 Boxing. Le enviamos un saludo muy fundamental allá en Nicaragua, Tipitapa, a Judith y a sus dos hijos que siempre están conectados en el mejor canal. Ángel y Dylan que siempre están conectados en el mejor canal 505 Boxing. Hoy le traemos noticias de último momento. La pelea sumamente estelar que todos estábamos esperando entre Tang y Ryan García ha sido concretada para el 22 de abril. La pelea entre Gerbonta David y Ryan García ahora ya está concretada. David anunció en Twitter que se enfrentará con García el minuto de abril en Las Vegas. La finalización del acuerdo de transmisión entre Showtime y The Sun era todo lo que quedaba por cerrar. Como informó ESPN la semana pasada, eso ya ha sido concretado. Estos dos grandes boxeadores se van a enfrentar en una guerra donde ninguno de los dos quiere perder. Gerbonta Davis es promovido por PBC y pelea en Showtime, mientras que Ryan García pelea con Golden Board Promotion por la gran plataforma de The Zone. La pelea está planeada para el 15 de abril, pero se retrasó una semana para permitir más tiempo para promover mientras se prolongan las negociaciones, dijeron todas las fuentes. La pelea entre los boxeadores estrella es quizás el evento comercial más grande que puede ofrecer el boxeo. Una disputa sobre la cláusula de revancha comenzó con tratar de descarriar la pelea, pero ese problema se resolvió la semana pasada después de que PBC acordó que Golden Board Promotion sería la principal promotora de revancha si García gana. Una pelea sumamente estelar para todos los grandes amantes del boxeo, ya que estos dos grandes boxeadores van a dar el todo por ganar o dar el todo por seguir con la mano en alto. Solo David puede ejercer la cláusula de revancha en caso de que pierda, según las fuentes. Por lo general los boxeadores tienen 30 días para activar su derecho a un combate de revancha inmediato, dicen las fuentes. David con un récord implacable de 28 ganadas, 0 perdida, 26 knockouts, obtendrá la mayor parte de los ingresos de la primera pelea, según las fuentes. Y es el favorito en las apuestas para ganar. El nativo de Baltimore derrotó a Héctor Ruiz García el mes pasado por docao técnico en el noveno asalto para mantener intacto el enfrentamiento con Ryan García. Recientemente David se declaró culpable de cuatro cargos derivados de un accidente de atropello y fuga en noviembre del 2020 en Baltimore, que dejó cuatro personas heridas. Pero eso no importa para estos dos grandes boxeadores, ellos se van a enfrentar a una guerra donde todos los grandes amantes del boxeo van a quedar muy satisfechos. David fue procesado el 23 de febrero en Fort Lauderdale, Florida, en relación a un cargo menor de violencia doméstica el 27 de diciembre por agresión que causó daños corporales. En tanto, David como García anunciaron en Instagram a mediados de noviembre que se enfrentarían en una pelea esperada en el 2023, pero tomó meses llegar a un acuerdo y a los términos. David es un boxeador de 28 años de edad de Baltimore, es uno de los que más mueve aguja en el boxeo. En cambio, Tank tiene 4.2 millones de seguidores en Instagram y habitualmente pelea en una gran cantidad de celebridades. David es el peso ligero número 3 de ESPN, ganó un título de peso superploma con un nocaut en el séptimo asalto sobre José Sniper Pedraza en el 2017. Antes de derrotar a Héctor Luis García, David obtuvo victorias sobre Isaac Pebble Cruz y Rolly Romero en peleas de 135. García con un récord implacable de 23 ganadas, 0 derrotas, 19 nocaut, también es una estrella con más de 9 millones de seguidores en Instagram. Reconocido por sus manos rápidas como un rayo, el joven de 24 años obtuvo la mejor victoria de su carrera en enero de 2021 después de sobrevivir a una caída para detener a Love Campbell en el séptimo asalto. Dijo, no peleo el resto del 2021 después de que se retiró de una pelea con Javier Fortuna para enfrentar su salud mental seguido a una cirugía de muñeca que descartó una pelea con Joseph Díaz Jr. García, quien pelea saliendo del sur de California, regresó el año pasado con victorias sobre Emanuel Tajo y Gavier Fortuna en las 140 libras. García, quien anteriormente hizo campaña en las 135 libras, prometió permanecer en las 140 para bajar 4 libras para la pelea de peso intermedio. García está listo para pelear contra Mércio Gesta en enero, pero pasó algo en el combate que no se pudo ir directamente con él y se ha ido directamente con David. Una pelea sumamente esperada para todos los grandes amantes del boxeo. Saludito otra vez para toda esa gente que siempre está conectada con nosotros en el mejor canal. Y por favor, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora mismo y por favor dale like a la manito y déjanos un mensaje para nosotros poder seguir mejorando. Este es el Nikoya 505, siempre teniendo la mejor información para toda aquella gente que siempre está conectada en el mejor canal 505 Boxing. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!